¡Permiso, señora Presidente, con su señorita de la República, para continuar con las tropas! ¡Permiso concedido! ¡Voy a continuar con las tropas, señora Presidente! ¡Proceda usted! ¡Sobre el hombro! ¡Sobre! ¡Armas! ¡Alcalde! ¿Cómo está? ¿Qué tal alcalde? ¿Cómo está? ¡Bienvenido a nuestro estricto! ¡Oh, muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias, alcalde! Muy amable, gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora Presidente Constitucional de la República del Perú! ¡La invito a pasar para el paseo de la bandera, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, señores ministros, señores oficiales generales, dignas autoridades! ¡Nos encontramos en el destacamento de apoyo administrativo de la 4ª División del Ejército del Comando Especial Breed, ubicado en el distrito de Mazamari, provincia de Zatipo, región Junín! ¡En dirección a mi brazo, aproximadamente a 5 kilómetros, río Zatipo, mi norte! ¡Siguiendo una línea imaginaria, aproximadamente a 2 kilómetros, río Mazamari, mi sur! ¡Para un mejor entendimiento, el terreno se ha dividido en 4 cuadrantes, los cuales serán explicados en el sentido de las agujas de reloj! ¡En un primer cuadrante, de 12 a 3, en un primer plano, aproximadamente a 32 kilómetros, la base de control fluvial de la Marina de Guerra del Perú, ubicado en el centro poblado de Portocopa! ¡En un segundo cuadrante, de 3 a 6, en un primer plano, aproximadamente a 19 kilómetros, la compañía especial de comando, en el centro poblado de Sonomaro! ¡En un segundo plano, aproximadamente a 240 kilómetros, el puesto de comando, del comando especial Brahe, Pichari, la convención, región Cusco! ¡En un tercer cuadrante, de 6 a 9, en un primer plano, aproximadamente a 50 kilómetros, la base contraterrorista de Andamarca! ¡En un segundo plano, aproximadamente a 210 kilómetros, el aeropuerto nacional de Jauja, región Huancayo! ¡En un cuarto cuadrante, de 9 a 12, en un primer plano, aproximadamente a 19 kilómetros, la provincia de Zadipo, región Junín! ¡En un segundo plano, aproximadamente a 290 kilómetros, el cuartel general del ejército y sus servicios logísticos, ubicado en el distrito de Zamborja! ¡Aproximadamente a 304 kilómetros, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional de Callao, región Lima! ¡Permiso, señora presidenta! ¡Se ha culminado con la Vuelta de Horizonte! ¡Excelente, comandante! ¡Procede usted!